A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, eh, esto va a parar, eh, pará, esto va a parar YouTube, ¿para YouTube? Voy a romper la cabeza, ¡ah, hijo de eso! ¡Ah, estoy mierda! Eh, pará, ¿qué es eso? Una partida, ¿por qué? ¡Voy a los tiros, voy a los tiros, voy a los tiros! Como en muchas peligrojas, menos susceptible a la necesidad, me sintió todo lo que le hicieron. Pasado, mejor jugador, ¿eh? ¡Voy a YouTube! ¿Te ves? Esta ronda ha durado 21 segundos y... ¡Ah, qué lo parió, boludo! ¡Qué es la concha de tu madre, boludo! ¡No, subió, voy a YouTube! ¡Ay, coño, no tengo pistola! ¡Ah! Una Cloth 18, ¿tenés? Sí, mirá. A ver, forro de mierda, boludo. La que tengo yo, pero... Es la misma. Es forro de mierda esta. Sí, para. Vos tenés que sí, sí. O póker. Lo vas a prender, monotor, de vuelta, boludo, ¿no? Muy tarde. Muy tarde. Uy, me cagó. ¡Toma! ¡Ah! ¡Gordo, boludo! ¡Tres a uno, vamos! ¡Tres a uno, vamos! ¡Hija de puta! Grabá los playas también, Alina. ¿Eh? ¡Vá a cagar, gorda! Grabá a él y a mí. ¡Cara! ¡Vá, ve! Así quedaba escuchado. Así como en las películas. ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Pobrecito! ¿En qué ala? ¡Pobrecito! ¡Ja, ja! ¡Mirá la cara grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nos parió, bro! ¡Qué hijo de su madre, bro! ¡Traguen a otro jugador, chicos! ¡Perdad! ¡Aaay! ¡Gameplay! ¡Gameplay! Bueno, chicos de YouTube, esto es lo que no hay que hacer en el Counter. Dijo, yo me estoy dejando que me cojan acá. Es una mierda, bro. Es una mierda, bro. Sí, boludo. Estoy con un campeón del Counter. Parece más nerd que jugador, bro. No tengo la leche. Sí, porque sos un nerd, bro. Sos un nerd. ¿Nerd, yo? Sí, claro. Sí, sí, sos un nerd. Se acabó. No me viste, no me viste, no me viste, no me viste, wow. Tengo la carta. ¡Uuuh, guacho! ¡Deje! ¡Te cabe! ¡Te cabe! ¡Firmále, firmále la cara, firmále la cara! ¡La cara del gordo! ¡Oh, pillo, gordo! ¡Pillo! ¡Pillo! ¡Pillo de 50! ¡Vale, pibe, vamos a ganar! ¿Cuánto? ¡A 2 a 4! ¿Qué lo parió? ¡Vamos a burlar para los dos pibes! ¡Vale, pibito! ¡A 1 a 2 a 4! ¡Vale, pibes! ¡Ay, pibes! Es así, te abrí el cuerpo hasta la cabeza. no entiendo por qué tengo que comprar siempre la ametralladora cambiar de arma no, es que si yo gané tengo que tener un arma que gané o no? brudo a loquito vos esta loquito este si que a su alto contra de cada historia esta es mi versión claro que si estas son migas únicas ay no ay no bueno 5 a 3 ay vamos a ver vamos a ver yo tengo el canal de youtube ahora voy a poner esto aunque me gasten toda la gente me ponga comentarios de mierda y dicen sos un muerto brandon soy un muerto no se jugar el contra yo te juego a la carrera todo en carrera te hago mierda ok después de jugar un gran turismo ahí o ni por el pie o un fulbito fulbito ya te ganas el universo ganaste por decreto decreto ahhh ahhh pero ahora quiero ver como quedó esa bala vamos a hacerlo vamos a hacerlo listo pasado te voy a pegar una pantalla en las pelotas que vas a ver 6-7-3 ¿qué pasó? ahhh la mierda ay dios di la bomba boludo me gusta la rapa ahhh aguanta el molotov y no viniste medio sigue viendo la ley de orden pure todo el cambio del tenor de esta conversación contacte a mi abogado quisiera ejercer se ha dicho te gasté con 100 boludo y si no me perdes yo pensé que te habia tocado no un equipado por medio de esto shhhh no, tramposo me chTM achJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ No, espera, espera, no pasa nada No, chupame la pija, gordo No, 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 no Jugá como corresponde Jugá como corresponde Jugá como corresponde No, entonces voy a jugar así ¿Así me vas a jugar? No, no, voy a jugar así Mira, lo saqué porque... Está, 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 mirá, me pone no creep el pito No, no, quiero ver si me viene a sacar Posta, boludo Vean, vean, si ¡Mierda! ¿Dónde está? De tijunales Que vean, chicos, no quieren que saquemos El ser de Cheat 1 Yo también, vamos a sacarlo bien, eh Estoy disparando, eh Ahora sí me va a matar, hijo de culero No, 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 no Me voy a dejar morir porque este está chiteando No voy a poderlo porque... ...se entiende Ay, no me muero Pongo de nuevo el mismo comando, boludo Dale, gordo ¿Qué hiciste, boludo? ¿Ves que no le gusta perder? ¿No le gusta perder, boludo? ¿No te gusta perder? Es que me voy a matar porque si no... Ah, para, aguantá, gordo ¿Y si estás usando no creep, pibito? Ahí, ya lo saco Venir los antiterroristas ¿Vieron cuando hacen trampa? Lo vimos Lo vimos ¿Vieron cuando hacen trampa? Ah, chitamos Lo que hace este equipo en la primera división, boludo Lo que hace Boca, boludo Es lo que hace Boca Mal la ninfona Ahí está, gordo Va, pibito la bala para la borda ¿Para dónde está? Seguí chiteando, boludo No Ya, viste, ahí tenés, boludo Entonces el canchero ya está Y si, boludo, va a hacer trampa Boludo Boludo En este momento la fiscalía desea llegar al cargo de homicidio en primer grado de línea Muy bien, abogados Gracias por su tiempo y ahora que se ha hecho justicia de tarde, la corte suspende Vamos a ver Uh, Bruno se está porca de la batería ¿Vos está? Si Si Igual Vamos ganando ¿Vos está grabando igual, no? Filma lo último 6-9 Va ganando Ariel Este chico hizo trampa tres veces Vos me la pijas, brudo Uy Uy, 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 uy ¿Dónde estás? Bordo Te voy a buscar, bordo Lo tiraste de nuevo, bordo Donde quiera que estés Donde quiera que estés Te voy a hacer mierda Te voy a buscar ¿Dónde estés? ¿Dónde estás, cagón? ¿Dónde estás? Sigue haciendo trampa al pie ¿Dónde estás, bordo? ¿Dónde estás? No me vas a matar Ah, porque vos también tenés el modo Pediatudo Y si Vos me estás cheatando, boludo No me voy a dejar morir ¿Sabés lo que se puede hacer, mía? Ahí se murió DALE Se murió, pibitos Aprendan a no hacer trampa ahhh que pelotudo que sos veni dale chabón te queda una sola mas listo mirad muy fácil mucho fácil hermano ha matado ganador ariel ganador ariel chicos cortamos el video aca un gusto para que vean ustedes felicitaciones mira la cara de pelotudo pelotudo esta pasando mi mejor compu una compu de mierda una compu de mierda bueno suscribanse a mi canal por favor y como asi se juega gordo salami mango gordo esto va para youtube no hagas cagada no estoy haciendo ninguna cagada vamos a jugar de otro meh el profesional ahi lo echas del gordo estas chateando con alguna novia a mi no me engañas gordo no 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 no